El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. ¡Suscríbete al canal! Nosotros juntos nos gozamos la vida paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor, paso a paso. Dejando huequias de dicha y color, estamos aquí una vez más. Así como los cantantes, paso a paso. Estamos inspirados, paso a paso. Aquí estamos con ustedes una vez más, contentos de compartir este espacio, este rato para hacernos mejores padres, mejores personas, mejores cuidadores, para seguir tejiendo hogares, para seguir llenándonos de herramientas. Es que no sé, iba a decir una palabra y ya no sé si sí o si no, porque no sé si sea positivo o sea negativo, etiquetarnos como un programa que da herramientas, que es positivo para todos. Pero el tema de las etiquetas será precisamente protagonista hoy con nuestro invitado, que es además invitado internacional, invitado que viene también al Congreso Buen Comienzo y que ya estará con nosotros. Monique, ¿cómo vamos? ¿Bien, bien, bien? Sí, sí, pero un poquito preocupada. ¿Por qué? ¿Por las etiquetas también? Pues no solo por eso, o sea, eso me gusta, además creo que yo he sido víctima de las etiquetas, pues no, yo no, mis hijos, sí, pues no sé hasta qué punto. Obviamente yo vivo muy agradecida con sus terapias y sus vainas, pero ya lo averiguaremos, el tema me encanta. Lo que me preocupa es que el invitado tiene tantos temas tan profundos que si nunca nos alcanza el tiempo, creo que hoy bailas. Sí, difícil volverlo a traer para hacer otros 10 programas con él. Si fuéramos a hacer un programa por cada libro, necesitaríamos además, no, por ahí 8 o 10 programas. Bueno, aquí está. Aprovechémoslo hoy, aprovechémoslo hoy. Aquí con nosotros estamos en nuestra recta final de esta administración. Ayer estábamos aquí en negociaciones a ver si nos llevamos el programa para Madrid. Ah, a ver, para Rosario. Para Rosario, Argentina, sí, a ver, con el que primero nos pare bolas de llevarnos a este programa, dale la vuelta al mundo. Entonces, pues para allá pegamos, Leo, ¿cierto? Sí, así es. Pues ese es nuestro tema de hoy. Lo hemos llamado cómo se construye la infancia, pero hablaremos de eso, de etiquetas, de diagnósticos. Será un programa muy abierto y la invitación por eso es a que nos llamen, a que se comuniquen con nosotros al 268-6033, porque seguramente surgirán muchas inquietudes o experiencias que ayudarán a nutrir la ponencia de nuestro invitado. Ese cómo se construye la infancia quizá es uno de los temas que maneja el invitado, pero quizá es el que englobe todos los demás temas de los que habla tan bien y tan profundamente. Uno de ellos, uno de esos subtemas, el tema de las etiquetas. Hoy tan común, padres tan preocupados por cuenta de esa explosión de diagnósticos, y claro, diagnósticos hechos además por profesionales, en los cuales como padres de familia depositamos toda nuestra confianza. Entonces, obviamente creemos e iniciamos un tratamiento. Hoy él nos va a dar su punto de vista, pero con este video, o al menos que habla de este tema, de este uno de los temas de nuestro invitado de hoy, abrimos hoy nuestro paso a paso. 20 millones de niños diagnosticados con trastornos mentales por el tema de las etiquetas, que debemos, como dice el video, dejar que ellos mismos se las pongan. Se quiere uno como medio enloquecer, pero qué video tan bien hecho, qué video tan bonito, y qué mejor manera de abrir a nuestro experto. Sin embargo, como ayer, antes de que venga este personaje, que ya hemos hecho tanta introducción y tanta expectativa, hablarnos de tantos temas, entre ellos este de las etiquetas, vamos a darle la bienvenida a alguien de buen comienzo, que va a hablarnos de temas importantes, alusivos al Congreso, que está en curso en este momento en Plaza Mayor. Aquí está la experta en Paso a Paso. Pues para darle un buen comienzo a nuestro programa, está Liliana María Gómez. Liliana, bienvenida de nuevo a nuestro Paso a Paso. Profesional del programa Buen Comienzo, y además mamá de Ángel. ¿Qué edad tiene Ángel? Ángel tiene seis años y medio. Eso es trampa, porque todos somos papás de Ángeles. ¿Verdad, sí? Ángel por la ovilada. Pero ahí, Ángel, eso es otra etiqueta, para preguntar. Es un ángel, además de llamarse Ángel, es un ángel. Sí, por eso digo, todos son unos ángeles y todos somos padres de ángeles, así no se llamen ángeles, bienvenida y gracias por estar con nosotros. Decíamos que tendremos estos tres días, claro, invitados del Congreso, de esos ponentes que han venido con sus temas, muy seleccionados además por un comité que hay detrás de toda la organización. Concretamente, hoy ya hemos mencionado tal vez la especialidad de nuestro experto. Y ayer que hablamos con Camila nos contaba de ese comité que está detrás, haciendo seguimiento, contactándolos. ¿Cuál es la importancia de estos temas de los que habla nuestro experto hoy? Las heridas de la infancia, entre otras, las etiquetas de las que ya hemos mencionado. Claro que sí. La importancia del rol de los cuidadores en la infancia y, por supuesto, el gran tema de cómo se construye la infancia. Y ya que tuviste la oportunidad, me imagino, de verlo allí en el Congreso. Pero, por supuesto. Pues, son muchas preguntas en una sola, pero yo creo que la más importante es que realmente cada uno de los invitados que tenemos en este V Congreso Internacional tiene grandes aportes para el trabajo que nosotros hacemos en la ciudad con la primera infancia y para los maestros, no solo nuestros agentes educativos, sino todas las personas que allí han querido estar. Nuestro invitado, entonces, nos aporta grandes experiencias, conocimientos acerca de todo lo que tiene que ver con el tema de la discapacidad, que es un tema de tanta importancia y de tanta actualidad en la ciudad. Además, porque nosotros desde el programa Buen Comienzo tenemos un enfoque de inclusión y diversidad que nos permite, entonces, entender a todos los niños desde sus particularidades y desde sus capacidades diversas. Y eso hace, lógicamente, que el tema sea de gran relevancia para nosotros, para los diferentes públicos, porque adicional a que tenemos a agentes educativos y a maestros de toda la ciudad, de otras ciudades y del país, también asisten padres de familia que están preocupados por ese tema, que es un tema en el que realmente estamos trabajando mucho en la ciudad y que requiere de mucha actualización de manera permanente. Si tuviera que preguntarte en esa ponencia de Marcelo Rocha, como se llama nuestro experto, ¿qué fue lo que más te impactó como madre y qué fue lo que más te impactó como profesional? Indudablemente, es un profesional que tiene la capacidad de conectar. De hecho, tengo para contarles que su intervención final fue ahora programada hasta las 12, y eran las 12 y media, y todavía el público le decía, no más, por favor, otra cosa, otra cosa. Tiene esa capacidad técnica de contarle a todas las personas en un lenguaje muy sencillo y muy práctico, que es todo este tema de la discapacidad, de las capacidades diversas, pero adicional a ello nos conecta con sus comentarios, con sus historias, con sus experiencias. Es realmente interesante. ¿Casi no nos lo dejan venir a paso a paso? No, por supuesto. Eso es como profesional. Y como persona, lógicamente. ¿Pero como mamá qué te llegó? Claro, como mamá, indudablemente creo que es un asunto que me toca mucho desde lo personal por algunas características que también hemos identificado en mi hijo. Entonces, a veces es un poco difícil separar esa parte de lo profesional, de habernos preparado tantos años para ser madres, y creo que esto le puede estar pasando a muchas de las personas que nos están escuchando, pero cuando ya ves la situación ahí de frente en tu cara, en la casa, cuando allí no sos la profesional, sino que sos la mujer o la mamá, realmente uno dice, oh, por Dios, ¿qué es esto? Se me olvidaron las teorías. Yo creo que... Ahí diría uno que todos los niños son del trastorno opositor desafiante, porque así vienen a desafiarnos a todos. Sí, claro. Entonces, todos sus aportes son realmente valiosos para lo que somos, porque hay una cosa muy importante, Moni, realmente es muy difícil separar esto de ser la mamá y de ser la profesional, porque somos una sola persona en dos roles que son absolutamente diferentes, pero que están muy relacionados. ¿Cuál hasta ahora va siendo tu gran conclusión del Congreso? Pues claro, nos falta día y medio, todavía va la mitad, pudiéramos decir, pero... No, pues la primera conclusión es que hemos tenido un Congreso, además de interesante, como todos los anteriores, muy innovador, con propuestas muy interesantes, con muchísima, muchísima afluencia de usuarios. Realmente hemos batido récord histórico en la asistencia de los participantes. Y ya hablando desde lo técnico, desde lo conceptual, hemos tenido variedad de temas que han permitido que distintos públicos asistan porque les es de su interés. Entonces, hoy hemos hablado o vamos a hablar con Marcelo de capacidades diversas, de discapacidades, pero estamos hablando también de salud, de qué hacer con los niños que identificamos con estrabismo, por ejemplo, en las sedes de atención, cómo desde lo pedagógico podemos tener formas distintas para hacer instalaciones con los niños en nuestras casas con materiales sencillos. Hemos tenido propuestas... Ayer nos tuvimos a esa pareja aquí hablando. Sí, a los españoles. También Ángeles y Javier. Hemos tenido propuestas relacionadas con investigación, tenemos propuestas relacionadas con arte, con juego, con lúdica. Realmente es un congreso muy interesante y estamos felices de haberle podido ofrecer a toda la ciudad y al país porque tenemos muchos invitados de otras ciudades del país un congreso lleno de cosas maravillosas. Además de la posibilidad de ver estas conferencias en tiempo real a través de las páginas de Facebook de Buen Comienzo y Tejiendo Hogares. Allí las pueden ver en tiempo real o las pueden volver a ver las que ya pasaron porque allí quedan guardadas para que no se pierdan estos contenidos. Pues bien, como le dije a Camila ayer, a ustedes solo les toca cruzar el río, pero los invitados han cruzado... No, claro. ...una cantidad extensa de agua y muchísimas gracias por hacer esta apertura. Importante ver también qué piensa la gente desde la organización, si se van cumpliendo las expectativas y esto como preámbulo nos sirve un montón para lo que vendrá hoy, que es Marcelo Rocha, hablar de estos temas que ya se han planteado en el set de Paso a Paso. Mucha expectativa. Ya vendrá él. Muchísimas gracias. No, con mucho gusto y gracias a todos los que todos los días nos siguen paso a paso. Soy una admiradora del programa y, bueno, los esperamos en nuestro quinto congreso internacional. Buen comienzo. Pues creo que ya no cabemos. Inscripciones absolutamente agotadas, pero por las páginas, claro que podemos allí participar. Claro que sí. Nos vamos a ir a la pausa. Aquí está la frase y ya volvemos. Nuestra frase en Paso a Paso dice... Es común que las personas en determinadas circunstancias suelan referirse a cosas que marcaron su vida y al hablar de ellas no puedan evitar sumergirse en un mar de sensaciones. Todo sucede como si no hubiese pasado el tiempo, como si aún todo permaneciera intacto para sus recuerdos. Una frase de Marcelo Rocha, nuestro invitado, que ya estará con nosotros en Paso a Paso. Salúdela, tía, la madrina. Salúdela. Eso, así, duro. Duro, duro. Hola, Emiliano, que saluda a la madrina. Decía, Moni, si eso a los siete meses, más grandecito va a aparecer. ¡Los mío! Un candidato en campaña. Ustedes pueden enviar sus videos y fotografías a Paso a Paso, arroba.tl de Medellín para compartir sus grandes citas pequeñitas, sus fotografías, sus videos. Y, antes de irnos con nuestro invitado, Moni, rápidamente vamos a entregar, anunciar, las ganadoras, ganadores de los cuatro boletas para la charla con Virginia Blainstein, que se realizará el próximo 19 de septiembre en el Auditorio Panamericano, gracias a Universo de Familias. Las ganadoras son, Moni, arroba Viviana, Vivi Valencia M, es decir, Viviana Valencia, Ana Zapata, con arroba Anaísa49, María Alejandra, arroba Aleja B, guión bajo 10, y arroba Jime, guión bajo Carva, Jimena Carvajal. Son las cuatro ganadoras para que se programen para el próximo 19 de septiembre con Virginia Blainstein. Quienes quieran asistir a la charla y no hayan salido ganadoras hoy, recuerden que la página de Universo de Familias, quien es el organizador del evento que trae a Virginia para hablar de Educación Viva, pueden encontrar toda la información para inscribirse, para que no se pierdan esto que sin duda va a estar bien bonito, ella como se denomina, es una aprendedora permanente que es en lo que nos vamos convirtiendo todos, eso esperamos. Educación Viva será el tema, los interesados en arroba Universo de Familias. Ahora sí, recibimos hoy a nuestro experto internacional, hoy en Paso a Paso, aquí está el experto. Desde Rosario, Argentina, con un rosario de temas y de cosas chéveres por conversar, llega Marcelo Rocha. Marcelo, bienvenido a nuestro Paso a Paso, un gusto tenerte en nuestro programa, psicoanalista, investigador y docente de la Universidad Nacional de Rosario y autor de libros, entre otros, porque tiene más de ocho publicaciones, está Las Marcas de la Infancia, Reencuentros con el Pasado, Repitencias del Inconsciente e Infancias en la Escuela, Discapacidad, Detenciones y Tropiezos en la Experiencia de la Infancia. Y además, el título al que tal vez más valor le damos en nuestro programa, es Papá de Bautista y de Franco. Saludos para tus hijos. Bueno, es un placer estar acá con ustedes y empezar a escuchar estas cosas. Ver ese video que pusieron al inicio del programa me parece fundamental, porque creo que es uno de los temas que más nos inquietan en estos tiempos, que tienen que ver con lo que está pasando con las infancias y cómo estamos tratando a las infancias, particularmente en ese terreno que tiene que ver con el diagnóstico precoz y que a veces genera un rótulo que por ende evidentemente genera un posible estigma. Yo creo que empezar como nos gusta acá conociendo más que nosotros presentando es por parte de ustedes quién es Marcelo, cuál es su recorrido, qué lo lleva a conectar con esos temas de infancia. Teniendo claro que es uno de los que dice que desde la infancia se va determinando lo que hoy somos, pues ¿qué lo ha llevado a estar hoy aquí hablando de esto? Bueno, seguramente mi propia infancia. O sea, Marcelo es aquel niño que hoy es un adulto y vive en este adulto, obviamente con otros pensamientos más crecidos, más maduros, más fortificados también por las teorías, por las lecturas, las otras personas que me han acompañado en mi vida. Es un niño que ha nacido en una ciudad muy pequeña y que siendo adolescente, joven, se ha ido a estudiar a una ciudad muy grande como es Rosario. Yo nací en Firmat y me fui a estudiar a Rosario y allí, bueno, me formé como psicólogo. Yo nunca supe que iba a terminar trabajando en esta temática. La verdad es que sí me pasó de que mientras estudiaba y transitaba la ciudad me empecé a inquietar por los niños en situación de calle y, bueno, empecé a trabajar con niños en situación de calle. Después empecé a investigar todo lo que es el campo de la discapacidad porque siempre me apasionaron las cosas difíciles y complejas, pero también lo que me di cuenta es que esas complejidades me llevaron a entender otras realidades. Entonces acá estoy trabajando, pensando, investigando, escribiendo, encontrándome con esta gente tan linda de buen comienzo. Tuve la posibilidad de estar aquí en Medellín. ¿Primera vez que vienes a Medellín? Es la primera vez. Tuve la posibilidad de estar en uno de los jardines, de jugar con los niños. y yo no considero, no concibo un psicoanalista o un profesional que no juegue con los niños. Y ahí tenemos una primera cuestión. Nos encontramos con profesionales que diagnostican a un niño sin entrar en el mundo de un niño. No podemos diagnosticar a un niño si no jugamos con el niño. Porque el niño la única forma que tiene de mostrarnos de qué sufre o qué le pasa es a través del juego. Y si no hay juego me preguntarán ¿tenemos que crearlo? Decían Ángeles y Javier ayer que el juego es la vida, que allí sucede la vida. Exactamente. Mientras para nosotros los adultos todo está muy puesto en la realidad en esto de sobrevivir, de ver cuánto gano, cómo mantengo mi familia y demás y demás y todas estas cuestiones que nos sumerge esta vorágine del absurdo capitalismo. Los niños están insertos en el mundo la fantasía en ver estos cubos, estos dados y verlos tan grandes y poder jugar con ellos y armar una casa o un puente o algo para donde podamos hacer una guerra entre otros y ahí aparece la fantasía. Porque la gran diferencia es que en la infancia en la infancia el sentido primordial lo juega la fantasía y en la adolescencia y en la adultez la realidad. Entonces los niños son fantasía. ¿Por qué sobre diagnósticos de hoy en día hemos hablado aquí con muchos neuropsicólogos de la neurociencia y todo esto como ha ido evolucionando y cada vez se ha ido como especificando más estos asuntos pero esto antes no pasaba pues no había niños ni con TDAH ni con trastorno opositor desafiante ni con disfraxia ni con nada de estas cosas que parecieran ser como el siglo XXI? Exactamente lo que vos planteas es tal cual ahora un niño se mueve y es muy inquieto y le dicen que es hiperactivo antes nosotros le decíamos que tenía hormiguitas en la cola o que era inquieto o que era travieso o que era terrible esto son lenguajes diferentes ¿no? Sin embargo el niño que antes tenía hormiguitas en la cola ahora travieso ahora es hiperactivo ¿qué ha pasado? lo que ha pasado es que creo que producto también de las grandes empresas farmacológicas se empezaron a construir nuevos diagnósticos lo decía el video también muy alarmante porque desde nuestra experiencia Mónica desde nuestra experiencia Leo nosotros vemos y hemos acompañado a muchos niños que hoy ya son adolescentes o adultos o jóvenes y vemos que esos niños supuestamente inquietos son excelentes personas creativas artistas músicos reconocidos ¿y qué ha pasado si eran terribles inquietos? ellos se salvaron de no tener ese rótulo porque si hubiesen tenido el rótulo de hiperactivo quizás esa carrera se le hubiese obturado hay como un afán de etiquetar ¿cierto? de diagnosticar y muchas veces con tanta información a veces los propios padres esperamos como tener ese diagnóstico para crear para quedar un poco tranquilos o sea vemos que nosotros presentan determinada condición o situación algo debe tener cuando lo diagnostican dicen ay ya lo entendí todo ya sabemos que tiene lo entendí todo y aún con ese diagnóstico no es eso lo que realmente tiene es muy bueno lo que decís está bueno hacer una una gran distinción o sea hay diagnósticos necesarios y hay diagnósticos innecesarios o hay sobrediagnosticación los diagnósticos son necesarios es cuando hay un sufrimiento en un niño cuando un niño sufre y tiene angustia en buena hora que vaya a un terapeuta y el terapeuta se encargue en un tiempo prolongado de descubrir de que sufre ese niño cuando el que sufre el papá el que dé consultar el diagnóstico es para el papá es que es generalmente lo que pasa que es lo que sucede lo que nos sucede es que recibimos a padres porque viene un padre y me dice mira estoy preocupado porque mi hijo no para bueno tiene rótulo de hiperactividad quiero que lo veas cuando viene a jugar a mi consultorio juega maneja su cuerpo maneja la realidad sabe cuando juega y cuando no juega armamos personajes le digo bueno ahora vamos a cambiar de juego y me hace caso digo pero tu hijo no es hiperactivo lo que tiene es un padre hiper pasivo y ahí está y ahí está la otra la otra cuestión porque también existe algo que tenemos que tener mucho cuidado de no culpabilizar también tanto a los padres porque es obvio que los niños tienen padres y que los niños se desarrollan a través de los vínculos de los padres pero acá está la cuestión o sea un padre y una madre muchas veces no sabe qué es lo que está haciendo con su hijo a ver si lo está sobreprotegiendo mucho y eso le está generando algo el padre o la madre no lo hace a propósito no lo hace porque quiere sino porque es su forma de ser padre y ahí es muy importante poder acompañar a los padres recibirlos recibir sus angustias y preguntarles bueno a ver qué pasa qué te acontece a vos con esto de ser papá de ser mamá y ahí aparece su propia historia y cuando yo era chica mi padre no estaba presente entonces yo me crecí crecí sin un padre sin esa figura entonces ahora es como que no sé cómo ser padre con mi hijo y ahí lo vamos acompañando y esto es fundamental los terapeutas acompañamos no damos recetas no damos fórmulas ni les decimos qué es lo que tienen que hacer exactamente allá más o menos quería yo ir con la pregunta porque claro lo de la industria farmacéutica es digamos un gran argumento que puede explicar esta cantidad de diagnósticos pero finalmente mira uno desde el contexto médico tal vez o científico y quienes los evalúan son personas pues que tienen un recorrido importante neuropsicólogos psiquiatras hay un grupo multidisciplinario detrás de un diagnóstico y entonces ahí ¿qué falla? ¿el tratamiento o el diagnóstico? la ética profesional lógicamente hay diferentes tipos de intervenciones de forma de intervenir en lo que es por ejemplo la psicología yo hablo desde el psicoanálisis y allí es donde aparecen las cuestiones porque cuando un niño tiene una problemática y viene un profesional y le hace una serie de test para determinar lo que ese niño tiene sin involucrarse un tiempo suficiente en meterse en el mundo del niño ahí el terapeuta está fallando porque está interveniendo desde una exterioridad con esas pruebas supuestamente estándares y probadas mundialmente son pruebas estandarizadas probadas mundialmente pero sucede que un niño no es lo mismo aquí en Medellín que en Argentina no es lo mismo aquí en Medellín en la zona céntrica que en zonas de periferias el niño tiene una historia que es la historia de su vida de sus padres de sus abuelos y a su vez tiene un contexto social y eso ya lo forma lo conforma al niño un niño no es lo mismo aquí que en otras épocas entonces ahí tenemos esto si el terapeuta no toma en cuenta todo ese bagaje de cosas puede cometer un error yo vuelvo a la pregunta la que hacía Leo ahora de la angustia de los papás de uno depositar todas sus esperanzas en un profesional porque como padre ya agoté todos mis recursos entonces ¿cuál es el mensaje para los padres que están en este momento recibiendo un diagnóstico que están en un proceso que el niño está siendo evaluado que en el colegio muchas veces en el colegio sin ni siquiera una evaluación le dicen no es que su niño es hiperactivo medíquelo y cosas por el estilo estos papás que tienen esa angustia de encontrar una respuesta ¿qué decirles? yo lo que le diría a los padres es esto nunca jamás dejen de mirar a su hijo por lo que es porque yo como padre de Bautista de Franco los miro a ellos por lo que son y no por lo que me dicen que tienen cuando un padre recibe un diagnóstico debe poder recibirlo en buenos términos pero sin quedar atrapado en ese diagnóstico porque lo que acontece en muchos padres es me dijeron que tiene TNDO trastorno negativista desafiante opositor un niño en buena hora que sean desafiantes opositores los niños porque es la forma que tienen de incorporar el mundo o no entonces cuando recibe ese diagnóstico el padre se va ahora que pareciera que todos son con ese trastorno porque todos vienen a desafiarnos el padre se va a internet googlea ve las características y se obsesiona por las características y trabaja para que su hijo no tenga esas características y ahí se está perdiendo el contacto sensible afectivo único y repetible que es entre un padre y un hijo y terminamos Marcelo como reafirmando más esas características en ellos se reafirman se reafirman mi pregunta ¿cómo desmontar esas etiquetas? ¿es posible después de que ya sea un diagnóstico o después de que los hemos etiquetado negativa y tal vez positivamente porque voy a hacer como dos preguntas en una cuando decíamos que sería real cuando habló de su hijo Ángel todos tenemos ángeles a veces etiquetamos como de manera negativa es desafiante es rebelde es hiperactivo pero también a veces etiquetamos eres un campeón eres el mejor lo mereces todo son igual de dañinas ambas etiquetas exactamente porque para un niño cargar esta responsabilidad de que un padre quiera que sea el mejor es muy fuerte un niño tiene que tener la posibilidad de ser el mismo porque ustedes no se olviden de que el trabajo más importante de un niño es construir el apego en principio con su figura materna para después desapegarse de esa figura ¿cómo es posible desapegarse si el niño tiene que ser lo que mamá y papá quiere que sea? eso es pesado también es muy complejo entonces ¿cómo desarticular esto para contestar tus preguntas en Argentina se conformó un grupo de profesionales que se llama Forum Infancias que yo respeto y quiero mucho que son profesionales colegas que están luchando para despatologizar a las infancias hay un trabajo muy arduo porque mientras mis colegas nosotros tratamos de mostrarle a la sociedad de que tengamos cuidado a la hora a la hora de diagnosticar a un niño existen otras cosas por ejemplo que nos dicen de que uno de cada 49 niños tiene TEA trastorno al espectro autista o nos dicen que otros de cada tantos niños tiene TNDO entonces los padres se empiezan a preocupar y mi hijo no lo tendrá porque si tienen tantos se vuelve contagioso sin serlo raro que el mío no tenga yo insisto y esto es un mensaje el diagnóstico siempre es bueno mientras sea precoz pero tenemos que ver de que forma se realiza sin olvidar la historia del niño el bagaje donde él vive sus vínculos y el contexto psicosocial donde él se encuentra incerto perfecto vamos a ir a la línea a Marcelo porque está Cediel con nosotros en el 268-6033 papá de Miguel Ángel y de Jacobo Cediel bienvenido muy buenas tardes buenas tardes ¿cómo va todo? perfectamente muy contento con el programa desde Manizales del Alma lo estoy viendo por acá y escuchando y muy muy interesante me parece pues el tema que ustedes están tomando sobre todo porque uno como papá queda muy confundido porque uno no sabe si el niño que dicen que es mejor atajar que empujar entonces uno no sabe entonces uno lleva el niño pues uno se apoya mucho en el jardín donde ellos están uno se apoya mucho y ya uno sale como más confundido pero ahora con la que él empieza a clarificar cuando dicen un buen diagnóstico por llamarlo así o que del bebé pues le dicen a uno cosas que uno en la casa está muy confundido me parece muy muy interesante lo que él nos está diciendo Cediel muchísimas gracias por la participación claro y toca dos temas importantes uno que ya abordamos y es cuál debería ser nuestro rol como padres al enfrentarnos a un diagnóstico ser padres ser padres y ser padre significa amar a un hijo y amar a un hijo es como es amarlo por lo que es no por lo que me dicen que es o que tiene y ahora viene a añadir a esa pregunta que ya habíamos digamos abordado el tema y el rol de los educadores y de la escuela que es muchas veces de donde parte ese diagnóstico es que yo siento que es su hijo es que yo veo que su hijo falla en esto a él le falta esto por qué no lo lleva a evaluar o incluso como decíamos ahora los etiquetan antes de que sean evaluados claro bueno si son etiquetados antes de ser evaluados la verdad que eso está muy mal por el otro lado también si tenemos que admitir de que la escuela es una de las instituciones más importantes que permiten establecer diagnósticos precoces y que ayudan a colaborar para que un niño que realmente está sufriendo yo hablo de sufrimiento a nosotros lo que nos interesa es el sufrimiento en la infancia y en el ser humano claro porque hay que dejar también perdón Marcelo claro que no es que no existan esos trastornos y claro que los hay lo que no lo hay es en la magnitud en la que lo estamos viendo ese sobre diagnóstico y por cualquier comportamiento un día de un niño los niños quedaron medicados casi que por vida o caen en estas terapias eternas que implican un desgaste emocional y físico económico incluso lo que sí te diría para mí no existe es la hiperactividad de 10 niños diagnosticados quizás un niño que se le hace un mapeo cerebral realmente puede llegar a tener alguna dificultad a nivel neurológico pero lo cierto es que la gran cantidad no lo tienen son niños que están expresando alguna otra cosa que le está sucediendo quizás de repente falleció una mascota o se separó papá y mamá o un amiguito lo está peleando o lo está provocando mucho y eso lo angustia entonces lo expresa a través de su cuerpo o en casa vive violencia y esa violencia la traslada a su conducta entonces si diagnosticamos y le ponemos un rótulo silenciamos la historia de ese niño que es lo que verdaderamente le pasa y cuando aparece un test si ese profesional no juega no se incorpora al mundo de niños yo insisto en eso hay un error ahora Marcelo pues decía Cediel es inevitable que nosotros quedemos confundidos y preocupados es inevitable disculpa él decía que le preocupaba mucho porque definitivamente como padres quedamos muy confundidos y muy preocupados claro queremos hacer algo en favor de él si porque como buenos padres cuando nos dicen que nuestro hijo está enfermo o le pasa tal cosa queremos lo mejor para nuestro hijo por eso cuando aparezcan este tipo de rótulos insisto un padre tiene que estar tranquilo no obsesionarse por esto que le dijeron quizás una nueva consulta es bueno quizás probar con otro terapeuta si es que no se sintieron bien e insisto darle tiempo a nuestros hijos porque ahí aparece otro tema aparece el diagnóstico nos obsesionamos por lo que tiene y nos olvidamos de jugar y si un padre o una madre se olvida de jugar con su hijo que realmente eso es lo ahí si va a tener un mal diagnóstico el hijo Marcelo antes de ir a la llamada para aclarar este tema es que teníamos acá esta pregunta de cuando debemos llevar a los niños a una consulta con un profesional para validar un diagnóstico pues por ejemplo un déficit de atención quedó claro que es cuando el niño está sufriendo pero como identificamos como padres que un niño sufre yo creo que cualquier padre o madre puede porque conoce muy bien a su hijo descubrirlo de hecho a mí me sucede cuando recibo a niños que tengo padres y madres que me dicen pero vos estás seguro de lo que decís porque a mí me parece que porque yo lo conozco a él y él siempre hace tal cosa y por eso el diagnóstico diferencial se construye con la familia también los escuchamos a los padres un terapeuta no es quien tiene el saber absoluto por sobre el niño un terapeuta es aquel que presta su propio cuerpo y su propio saber para construir un saber colectivo y ahí está en juego el padre la madre el maestro el abuelo que a veces aparece todo su entorno entonces esto esto lo tenemos que tener en claro en ese sentido lo que nos toca es insisto acompañar a los niños vamos a ir a la línea porque está con nosotros Ana María mamá de Maximiliano 2686033 titres Ana María bienvenida ¿cómo vas? hola muy buenas tardes Ana María te escuchamos ¿tienes alguna pregunta? ¿alguna experiencia para nuestro invitado? no primero que todo muchísimas gracias porque este programa ha sido pues como de mucha ayuda en toda la educación que hemos tenido con nuestro hijo y yo creo que todos los temas hemos aprendido mucho puntualmente para el día de hoy a Maximiliano en el jardín lo vimos que nos lo etiquetaron pues de grosero porque era muy agresivo entonces la queja era todos los días lo mandaron para un psicólogo el psicólogo pues no le vio nada como para diagnosticarlo no que él era muy pequeñito también para diagnosticarlo lo llevamos incluso también pues a varios porque lo único que nos decían era pues como manejar los límites con él después de mucho luchar y muchas cosas lo cambiamos de profe y vimos que pues era como manejo de la profesora como que no lo podía manejar él es un niño muy activo entonces pues al final fue que ella como que lo marcó y los amiguitos ya lo tenían marcado como un niño grosero y él llegó al otro salón diciendo que él era un niño grosero y que a él le gustaba pegar entonces no sé cómo ahora y en compañía con la profe pues estamos haciendo un trabajo de hablarle todo en positivo pero pues como decía ahorita el doctor invitado que no podemos decirle siempre también que él es el campeón o que él es el mejor porque también le vamos a hacer un daño así entonces me sé de pronto como una guía de cómo cómo hablarle y quitarle esa etiqueta que tiene ya de que es un niño grosero de que es un niño malo Ana María muchas gracias por tu participación Marcelo se habla mucho también de no etiquetar a los niños no atacar a los niños y no atacar la conducta es decir no eres un niño grosero sino eso que hiciste tal vez fue muy grosero claro sí y quizás también en este caso que escucho es pensar en el contexto porque este niño claramente estaba siendo mal mirado por su contexto y él se lo terminó creciendo soy agresivo porque los demás me ven agresivos y esto es algo que acontece los seres humanos somos seres vinculares yo no soy yo porque yo me considere yo en relación a lo que yo creo que soy sino por lo que los demás me hacen sentir que soy también y en este caso es muy importante poder pensar el contexto seguramente cambiar lo de salón puede ayudarlo a él en este caso aquel ahora pueda creer que bueno yo puedo dejar de ser lo que los demás creen que soy y ahí sí no está mal porque no es volver a ponerle una etiqueta vos podés ahí sí vos podés porque realmente era antes algo muy negativo o sea es alentarlo nuevamente es alentarlo yo confío en vos ya eso pasó se quedó en otra parte pasa en una página hablemos de eso que te pasa que él pueda externalizarlo sacarlo porque lógicamente esto lo ha marcado mucho a él y poder jugar también armar juegos donde él pueda expresar lo que le pasa esto lo tendrá que hacer obviamente algún terapeuta digamos que ya tiene una etiqueta Marcelo pero en el video al inicio decía ellos los niños deben construir su propia etiqueta con qué elementos construye un niño su propia etiqueta bueno con las palabras con las palabras con los gestos de los demás porque si yo te voy a dar la mano y vos me haces así es porque sabes que yo puedo ser violento entonces yo me siento violento o me siento discriminado las palabras los gestos son cosas muy importantes que ayudan a una persona a construirse además porque se habla que los niños hasta los 12 13 años más o menos no tienen un lenguaje interno propio el lenguaje se construye a partir de lo que dicen los demás el lenguaje está desde la llegada al mundo eso es muy interesante porque tienen que ver con esos tres nudos tan importantes que un ser humano tiene que anudar para poder convertirse en un ser humano cuando llega al mundo un recién llegado tiene que incorporar la realidad todos los objetos de la realidad lo simbólico del lenguaje o sea el lenguaje las palabras las primeras palabras siempre son de una mamá que le habla y le dona y le regala sus propias palabras y después tiene que conquistar otra cosa que es tan importante que es su imagen descubrir su imagen lo imaginario esto lo decía Lacan Lacan un psicoanalista que nosotros leemos mucho de una forma más difícil pero lo podemos decir más fácil son como tres nuditos que tienen tres aritos que tienen que anudar los niños en su mente tienen que incorporar la realidad por eso tocan agarran se meten las cosas en la boca tienen que incorporar el lenguaje porque cuando agarran algo mamá viene no agarres eso cuidado que te vas a caer entonces se anuda el lenguaje a lo real y a su vez cuando toca siente la piel siente el cuerpo y reconoce algo que es fascinante su imagen en el espejo cuando por primera vez entre los ocho meses a los ocho meses un año el niño va gateando encuentra su imagen en el espejo y la madre en vez de hablarle al niño le habla la imagen hola mira que grande que estás y señala la imagen del espejo y el niño hasta ahí como dice eso soy yo que trabajo que tienen los niños y encima los diagnosticamos cuando el niño tiene una torpeza motriz bueno tendrá algo que ver con esta construcción de su imagen que haga deporte que juegue con amigos que se embarre que juegue que en la tierra si hay problemas con el lenguaje bueno juguemos y mientras jugamos mira ahí viene el avión cuidado que cae que se choca y el soldadito y viene la mujer a veces me preguntan como hago para que mi hijo hable jugá y hablále pero no quieras que hable enseñándole hola a decir hola ah está como un loro porque las sinapsis neurológicas se producen si se producen pero si no hay afecto si no hay juego no hay emoción no hay emoción y esa sinapsis es más débil se pierde pero cuando papá y mamá se tiran al juego a jugar al piso y hablan y charlan y arman un mundo y demás el niño está incorporando todo lo real lo simbólico del lenguaje y lo imaginario de su cuerpo llegamos al nudo ahí están los tres nudos lo real lo simbólico y lo imaginario vamos a hacer una pausa y lo hacemos con una frase de nuestro invitado en paso a paso la frase corta contundente sencilla un niño no es sino una historia que lo antecede ya volvemos a paso a paso estás viendo paso a paso Juan Sebastián y Nicole están en nuestro mamarazzi de paso a paso no sé si el diagnóstico ahí podría ser no sé alegría extrema jugando con con harina leche en polvo bueno ustedes pueden enviar sus videos y fotografías a paso a paso arroba telemedellín punto tv seguimos compartiendo aquí con Marcelo y bueno es que me llamó quería preguntarle a Marcelo sobre una frase que leí en uno de sus escritos no sé y quisiera ampliarlo un poquito es cierto Marcelo que hoy necesitamos más crianza y menos terapia en realidad esa frase es más que nada una cita que hice de un querido amigo o colega que es Luciano Lutero que es psicoanalista argentino y tiene un libro que se llama Más crianza y menos terapia que son esos libros que siempre uno quiso escribir y que realmente admira uno y lo que acontece es esto lo que falta es mucha crianza y a veces menos terapia porque lo que vemos y esto más vinculado al campo de niños con discapacidad o bueno problemáticas graves las terapias excesivas a los que están expuestos de repente van psicólogos psicomotricistas fonoaudiólogos tienen toda la semana llena de terapias salen de una y van a la otra entonces yo le pregunto mamá y amigos no, no tengo tiempo y la vida y la vida cuando y cumpleaños y no, voy a la terapia digamos si esto es mucho más exacerbado cuando hay un niño con una discapacidad grave una parálisis cerebral donde el niño concurre a un centro especializado y va de la casa al centro especializado del centro a la casa y no hay otro recorrido yo eso lo llamo circuito discapacitante porque se empobrece el recorrido y no olvidemos los seres humanos somos experiencias porque nos construimos a través de la experiencia y si no tenemos experiencias no hay aprendizaje yo cuando Leo dijo que quería retomar una de las frases yo pensé que iba a ser la con la que nos fuimos a la pausa que decía un niño no es sino una historia que lo antecede exactamente y esa es una frase hermosa que bueno en realidad así trabajamos también los psicoanalistas o sea no nacimos de un padre y una madre que no tuvieron historia están nuestros abuelos y nuestros tataras abuelos y todo eso ya marca algo de lo que somos porque en cierto sentido es la herencia es el bagaje hereditario no heredamos solamente los genes sino que heredamos la historia Eduardo Galeano decía esto que es algo hermoso los seres humanos somos historias estamos hechos de historias y yo a eso le agrego con la autorización de él que ya no está en este mundo que somos historias estamos hechos de historias y de deseos porque el deseo es algo que se transmite porque hubo un deseo de una abuela que le transmitió a mamá o a papá y ese papá y esa mamá me transmitió ese deseo a mí el deseo muta se transmite se dona y esto es lo que hace un padre eso padre ¿qué puedo hacer con mi hijo diagnosticado? sigan deseándolo como el primer día en que nació no olviden eso tenga o no tenga discapacidad esté o no diagnosticado eso es fundamental si somos la historia que nos antecede estamos llenos de marcas de la infancia ¿qué son esas marcas de la infancia? las marcas de la infancia en realidad tiene que ver con un libro que escribí hace un par de años que es uno de los libros que más quiero lo amo porque tiene que ver con esto somos lo que fuimos cuando éramos niños la infancia es nuestro pasado y esa infancia por ende nuestro pasado es nuestro inconsciente ahí tomamos un concepto del psicoanálisis el inconsciente eso que guardamos en un archivo forma parte de aquello que fuimos que es nuestra infancia y lo curioso del inconsciente de la infancia de nuestro pasado es que se repite tiende a repetirse ese niño que fuimos tiene esa necesidad constante de salir en este adulto a través de diferentes cosas de lo que somos de lo que hacemos de lo que elegimos y también de cómo sintomatizamos me vas a acordar de esa frase de Adler que dice que la infancia es el lugar en el que vivimos el resto de la vida sí básicamente sí y le podemos agregar que la infancia es el lugar que vive el resto de nuestras vidas en nosotros lo podemos hasta modificar basándome en esa misma frase de un niño no es sino una historia que lo antecede ¿qué es la infancia? entonces para Marcelo y pues cómo la aborda cómo la piensa la infancia es una experiencia es una travesía es una travesía única y repetible es una travesía que empieza termina pero que perdura en nosotros es una experiencia única y singular donde pasan cosas que uno no puede predecir y es lo mejor que puede pasar es eso también ¿no? es lo impredecible de la experiencia porque a veces cuando creemos que pase algo seguramente no va a pasar la infancia es aquella patria a la que volvemos siempre para elegir nuestros amores actuales la infancia es aquello que nos persigue constantemente a la hora de sentarnos a jugar con nuestros hijos a la hora de ser un maestro y ejercer mi rol docente a la hora de ser psicoanalista y relacionarme con un niño es que como que de los creadores de que uno no aprende a ser hijo sino hasta que es papá llega la frase de uno no aprende a ser niño sino hasta que es adulto ¿hay alguna manera de enseñarle a nuestros hijos a valorar ese momento que no tengan que esperar a que crezcamos o a desear crecer como la mayoría de los niños que siempre están con el deseo de quiero ser grande quiero ser grande y nosotros repitiéndole no crezcas es una trampa ¿hay alguna manera o definitivamente es el deber ser? yo creo que no y que nunca existan maneras porque lo peor que le puede pasar a un ser humano es cuando aparece una fórmula para algo si existiera la fórmula del amor para no sufrir estamos todos mal estaríamos todos muy mal muy tristes porque la esencia del amor es también sufrir y también encontrar aquel que me calce bien y que no y ese es el amor bueno a un niño no se le va a poder enseñar a ser un buen padre sino lo que si podemos hacer es donarle nuestra propia forma de ser padres para que ellos cuando sean padres vean que hacen con eso Jean Paul Sartre dijo una frase hermosa somos lo que hacemos con lo que hicieron con nosotros entonces yo no puedo enseñarle a mi hijo a como tiene que ser cuando va a ser padre pero si puedo ser padre a esa primera frase era el ejemplo siguiente no aprendemos a ser niños sino hasta que somos adultos exactamente porque como hacer para que valoren esa infancia desde que son niños yo creo que los niños se encargan de valorarlo mucho o sea la infancia es tiempo otra de las cosas que tiene la infancia es el tiempo el tiempo en la infancia es lo primordial y es ahí donde nos muestran que ellos valoran la infancia ese tiempo porque cuando van a decir basta dejar de jugar un ratito más papá un ratito más ahí nos están demostrando que ellos la están viviendo y la están valorando eso lo dicen los niños y lo dicen los televidentes cada vez que se está acabando paso a paso un ratito más un ratito más porque este programa se da tan rápido como la infancia Marcelo muchas gracias por estar en Medellín ojalá Medellín te lleve a uno de esos buenos recuerdos de tu infancia si la verdad es que me llevo un grato recuerdo de Medellín de ustedes de este momento vivido de toda la gente de buen comienzo la verdad que me he sentido muy bien agasajado la gente es muy linda es muy rica acá y bueno seguramente volveré un mesecito de consulta de terapia cogemos bichos pero nos venta primero para perder bichos por eso no doy turnos por ahora Marcelo muchísimas gracias gracias a ustedes es encantador escucharlo hablar sobre todo de esa manera tan tranquilizante en un mundo tan lleno de ideas de conceptos de diagnósticos pues como que vuelve el alma al cuerpo quieran a sus hijos como son y por lo que son es básicamente el mensaje que hoy más se nos queda muchísimas gracias gracias nosotros nos vamos les deseamos un feliz resto de tarde mañana tendremos nuevamente invitados del congreso y aquí estaremos para cerrar la semana con la mejor actitud chau 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 chau